Oiga, tengo el frutero con fruta de mi país Catera, cómprame frutas que son ricas y para ser También les traigo el rico mango de bizcochoero que es para ser La piña blanca, la fruta bomba y el sabroso canister Oiga, mangué, pero yo traigo el mango bizcochoero que le gusta a usted Arrímate la carreta que yo traigo, mango y música cubana Sabrosa, orquesta chica boom Ay, mangué, la fruta bomba y sabrosa que le gusta a usted Oiga, tengo el frutero con fruta de mi país, de mi país, de mi país Catera, cómprame frutas que son ricas y para ser También les traigo el rico mango de bizcochoero que es para ser La piña blanca, la fruta bomba y el sabroso canister Oiga, mangué, pero yo traigo el mango bizcochoero que le gusta a usted Arrímate la carreta que yo traigo, mango y música cubana Sabrosa, orquesta chica boom Mango, 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 mamé Ay, mangué, la fruta bomba y sabrosa que le gusta a usted Mango, 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 mamé Mango, 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 mamé Mango, 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 mamé Mango, 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 mamé Gracias por ver el video. 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 Guajara. 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 Cuchero, padre Para Cuchero, mira que yo me muero Cuchero, padre Para que trago y piste el timbalero, el bombocero Toque la cámara para ver cómo suena Morena, como mueve la cintura con sabrosurí, me muero Para Cuchero, para Cuchero Para Cuchero, para Pernigueros A prrrr, pum, 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 de desespero Vale, vale, pero si no vienes de ti ya me muero Óyeme mi amor Tú fuiste en mi vida la gran herida que almocierra Yo para la tuya ni una brisa tenue y fresca Que te aleja y cambió tú Con mi cariño te divertiste plenamente Yo sufrí en silencio La amargura y el deseo que me diste Pero hoy cuando el tiempo ha pasado Ya tú ves mi amor La vida me ha tratado algo mejor que a ti Y ahora va por aquí como un ave sin rumbo Que no encuentra tu nido y va sufriendo Sé que quisieras volver conmigo Pero estás de mi amor Porque nunca supiste amarme Fuiste para mí La ilusión más tierna y pura Pero estás de para que vuelvas conmigo Todo ha cambiado Se endureció mi corazón Y por más que me dominas No te puedo dar mi amor Fuiste para mí La ilusión más tierna y pura Pero estás de para que vuelvas conmigo Hoy que la vida me sonríe Pero es tarde para eso Porque no te quiero ya Fuiste para mí La ilusión más tierna y pura Pero estás de para que vuelvas conmigo Sé que quisieras Sé que quisieras Sé que quisieras Por ver conmigo Pero estás de corazón Anda y vete pa' tu vera Fuiste para mí La ilusión más tierna y pura Pero estás de para que vuelvas conmigo Fuiste para mí La ilusión más tierna y pura Ya no te quiero ni ver Arranca con tu locura Con tu locura Fuiste para mí La ilusión más tierna y pura Pero estás de para que vuelvas conmigo Ya no es lo mismo mi amor Ahora soy otro Del amor que yo te tuve Solo hay escombros Fuiste para mí Fuiste para mí La ilusión más tierna y pura Pero estás de para que vuelvas conmigo En el pasado fuiste mi reina Y en el presente solo un recuerdo Pero es tarde mi amor Me pegaste los cuernos En los tiempos de abuelito Se bailaba el sol Se bailaba el sol así En los tiempos de abuelito Se bailaba el sol así Bailaba Doña Julita Con María Isabel También bailaba Miguel Y el discurso Nicolás Y abuelo con su botita Tocanme a la medrugada Sopla la voz mi abuelito 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 Abuelito, baila cha-cha-cha, abuelito Abuelito, baila cha-cha-cha, abuelito Abuelito, baila cha-cha-cha, abuelito Oye Alfredo, toca tu violín, Alfredito ¡Gracias! 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 Sopla la voz de mi abuelito ¡Soplala! ¡Sóbrala vos, mi abuelito! ¡Sóbrala! ¡Sóbrala vos, mi abuela! ¡Sóbrala vos, mi abuelito! ¡Sóbrala vos, mi abuela! ¡Sóbrala vos, mi abuelito! 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 Yo no comprendo porque tú No reaccionas y abandonas Esta forma de pensar Estoy dispuesto a cooperar Nos queda mucho por andar Sé que eres buena y creo que debes meditar Te doy tres días, nada más Si es que deseas continuar De lo contrario ya no hay nada más que hablar Amor, este es el ritmo de mi ser Con tu cruel indiferencia de la linda Que ya te quiero tener Te quedan tres días, nada más Baja de esa tube y ya verás que todo cambiará Borracia, tormenta, que era tan desendudando De mi cariño no has podido defender Te quedan tres días, nada más Baja de esa tube y ya verás que todo cambiará Todo cambiará No quiero que haces el vuelo Reflexión ahora y pronto Porque mañana no habrá consuelo Te quedan tres días, nada más Baja de esa tube y ya verás que todo cambiará Sé que eres buena, ahora debes meditar Esos malos pensamientos contigo van a acabar Te quedan tres días, nada más Baja de esa tube y ya verás que todo cambiará Te invito a todiciar Pero que bueno mamá Deja la peladera de dientes Cuida con el perro Que muerde Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Que qué es eso Todo cambiará Que cómo es eso Todo cambiará Venga y le digo Tan solo tres días yo Te voy Para que le pide a tu situación Baja de esa tube y ya verás que todo cambiará Mi mulata rica, mi cosita buena Baja de esa tube y ya verás que todo cambiará Para enseñarte lo que es la vida Baja de esa tube y ya verás que todo cambiará Ya no aguanto más Por eso te doy, solo te sigo Baja de esa tube y ya verás que todo cambiará Pura indiferencia, indiferencia, indiferencia Conmigo vas a acabar Baja de esa tube y ya verás que todo cambiará Los zapatos me aprietan Las medias me dan calor Y el beso que no me dice Me destroza el corazón Baja de esa tube y ya verás que todo cambiará Mira Catalina, que se toque un guayo Mira que la yuca mamabuela se me está pasando Tan solo tres días nada más Baja de esa tube y ya verás que todo cambiará Estoy dispuesto a cooperar, no queda mucho por andar Sé que eres buena y creo que debes meditar Aquí estoy ¡Ay mi Dios! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y se habla de dolor, no cura el desamor, ni surce un corazón rasgado Tal vez sería mejor sufrir el vento menor, en vez de agonizar callado Cualquier canción de bien, misterio a detener, como para encender la llama Esa canción también corroguea al carecer, el corazón de quien no ama Canta cualquier canción, una canción de amor, en vez de agonizar, sufrir el vento menor Canta cualquier canción, una canción de amor, en vez de agonizar, sufrir el vento menor Canta cualquier canción, una canción de amor, en vez de agonizar, sufrir el vento menor Canta cualquier canción, una canción de amor, en vez de agonizar, sufrir el vento menor Canta cualquier canción, una canción de amor, en vez de agonizar, sufrir el vento menor Tanta fuerte canción, una canción Y el mejor que tengo es que agonizar Sufrimento menor, tanta fuerte canción Una canción y el mejor que tengo es que agonizar ¡Qué pelota! ¡Pelotera! ¡Qué pelota! ¡Pelotera! Contigo tengo una nota y ya te puse en remojo Si me pasan la pelota, te aseguro que la cojo ¡Qué pelota! ¡Pelotera! ¡Qué pelota! ¡Pelotera! Si piensas que yo me ponche, no supo equivocación Si me pasan la pelota, te la voto de honrón ¡Qué pelota! ¡Pelotera! ¡Ríe, Carlos! ¡Ríe! ¡Qué pelota! ¡Pelotera! ¡Qué pelota! ¡Pelotera! Negrita con tantas curvas Me tienes en la ruñidera, mamá ¡Qué pelota! ¡Pelotera! Botaron la pelota tu papá y tu mamá ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! ¡Pelotera! 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 Ángeles Timbal Gota Que pelota, pelotera Desde que me vuelva loco Y hasta me rompes el coco, Carlota Que pelota, pelotera Ay, ahora y tú en el solar Y Carlota va a gozar Que pelota, pelotera Carlota no seas tan loca Y suéltame esa pelota, muchacha Que pelota, pelotera Romántica, salsa romántica La que canto y vive en mi corazón Arromántica, salsa romántica Con canciones que agitan mi cuerpo a una emoción Vigran las palabras en mi mente Quiero realizar bellos momentos Momentos de pasión y ternura Con caricias y llantos de locura Romántica, salsa romántica La que enciende mis penas con fuego que hay que saciar Romántica, salsa romántica Que me exige excitar Para que agiten su hermoso cuerpo Mujeres vengan a huarechar Yo les voy a cantar, salsa romántica Y decimos como es que se cachondean Vagabundas, como es que se cachondean Yo les voy a cantar, salsa romántica Que gallo, yo les voy a cantar, salsa romántica Pon atención Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te quites la ropa, ya quiero hacerlo yo. Yo les voy a cantar, salsa romántica. Y te aconsejo, no dejes de bailar, salsa sexy, salsa con sabor. Yo les voy a cantar, salsa romántica. Cantando se olvidan las penas, cantando se olvida el dolor. Pero quítate la ropa. Tanta en tu aldea y vienes gozando, salsa romántica. Mujer divina, con mi bandazo estás gozando, salsa romántica. Y como te sacudes, te sacudes guarachando, salsa romántica. El sentimiento y la pasión, te gritan ya, salsa romántica. Yo no sé lo que tiene tu cuerpo, salsa romántica. Pero que salsa y fuego, sí, pero que salsa y fuego, salsa romántica. Para ti, yo traigo salsa sexy para ti, salsa romántica. Siento un sabor, una locura que me llama, salsa romántica. Siento un sabor, una locura que me llama, salsa romántica. Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta. Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por la edad. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida allá afuera. Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total, de concavo y convexo, así es nuestro amor. Nuestro amor es así, para ti, para mí, tan bonito. Y te lo juro, tú me llenas tanto de deseos, que cuando te veo, tú adornas mi cuarto. Con tu dulce encanto, con tu dulce encanto. Y tu amor es así, para ti, para mí, tan bonito. Música Música Nuestro amor es así, para ti, para mí, tan bonito. Olvídate mi amor, olvídate mi amor, olvídate mi amor, si tienes un dolor, yo te voy a curar, y te vas a olvidar, de la vida allá afuera. Música Nuestro amor es así, para ti, para mí, tan bonito. Música Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total, de concavo y convexo, así es nuestro amor. Música 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 Cuando despierto a tu lado, las flores son más bonitas, veo en tus ojos ternura, y en tu boca una sonrisa. Música Quiero besarte otra vez, y de nuevo hacerte mía, quiero entender tu placer, y que nuevamente digas. Música 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 Y hasta en que quiera besar de nuevo tu boca. Música 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 Un beso en tu boca y te vuelves loca Y ya juntitos los dos de pie a pie Hacemos el amor Hagamos dos y no perdamos tiempo Quiero en tu cuerpo vaciar mi pasión Quiero contigo saciar este aspecto de amor Hagamos dos y no perdamos tiempo Que ese amor se amañe de la situación Nos perdamos un momento Hagamos dos y no perdamos tiempo Quiero besarte otra vez Quiero sentirte de nuevo Volver a hacerte mujer Hagamos dos y no perdamos tiempo No perdamos ni un minuto corazón Y hagámoslo Que lindo Y hagámoslo ¡Vamos! 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 perdamos tiempo, piel a piel, corazón a corazón, de la mano del deseo, hagamos dos y no perdamos tiempo, bésame, quiéreme, como si fuera la primera vez, hagamos dos y no perdamos tiempo, hagamos del amor, hasta que estemos rendidos los dos, hagamos dos y no perdamos tiempo, decídete ya. Gracias por ver el video.